¡Pupito, papito! Niña, ¿usted por qué me está diciendo papá? Yo no la conozco. Papito, ¿tú por qué me tratas así? Mi amor, esta niña porque te dice papá. ¿Tú la conoces? No, no, yo no la conozco. Niña, lárguese de aquí que yo no la he visto en mi vida. ¡Sebastián! Yo creo que ya sé por qué la conozco. Es como una vecina de una casa toda pobre y toda fea que tiene. Ay, sí, mi amor. Seguramente por eso te tiene afecto y por eso te dice así. Ajá, debe ser por eso. Mi amor, mira. Señora, allá vende cositas y me encanta tú y esas frituritas que a mí me encantan. ¡Vamos! No, no, mi amor. ¿Qué va a ir por allá? Y además, no le estoy diciendo que es la vecina de esa casa pobre. No, mi amor, pero es que yo quiero. Tú sabes que yo nunca como eso, pero hoy se me antojó. ¡Vamos, sí! Mi amor, que vamos a ir allá. Te estoy diciendo que tú, una reina, una belleza de estas, debe ir a un restaurante de categoría, no a esa cochinada. Sí, mi amor, pero es que yo quiero, se me antojó, así que vamos, ¿sí? ¡Mi amor! Está bien. Hola, señora, ¿cómo estás? Me da, por favor, unas rosquitas esas que quiero que mi novio las pruebe. ¿Su novio? Ay, sí, es de hombre acá donde usted lo ve. Es mi novio, es el hombre más maravilloso y me trata como una reina, me da todo lo que yo le pida. Ah, me alegra mucho. Felicidades, así. Muy bonita pareja. Cierto que sí, muchísimas gracias. Yo la amo tanto. Dígame. ¿Qué tiempo tienen ya? En mayo cumplimos dos años. Ajá. Dos años, felices. Sí, imagínese tan rápido. Ya me recibe. Mire, qué pena, pero eso yo no como esas porquerías de como cosas ricas de categoría. Está bien. ¿Y cuando lo conoció, era soltero? Sí, señora, ¿por qué la pregunta? No, por nada, como hoy en día hay tantos hombres casados que no atienden a sus hogares, ni tampoco las necesidades de sus niños, pero a las amantes las tratan como una reina. Ay, sí, señora, tiene toda la razón, menos mal mi novia no es así. Es un hombre tan lindo, ay, no. Y es que, como le decía, me da de todo, me tiene como una reina. El closet me lo tiene lleno de ropa y accesorios. Y el celular que tengo es de última tecnología, es último modelo. Él me lo regaló. Sí, mi amor. Y, ¿nos podemos ir ya? Sí, mi amor, claro que sí. Sí, ya. Gracias. Gracias. Papito, ¿por qué te vas con otra mujer? Mire, dígale a esa niña que no me diga papito. ¿Listo? Vámonos. Vamos. Ay, mi amor, págale. Mami, ¿por qué mi papá me trata así? Mire, recójalo. No quiero que me le vuelva a decir a esa niña que yo soy su papá, o yo. Espere, espere. ¿Y ahora qué quiere? Tome su dinero, no lo necesito. Es parte de mi cortesía. Es que tiene una novia muy linda. ¡Ay, Tasia! Uso como lo que usted merece. Gracias. Muy amable, muchas gracias, señora. Ay, mi amor, qué gentil. Se nota el afecto que les tiene. Sí, sí. Bueno, pues, gentil. Mami, mami, ¿por qué mi papá se fue con otra mujer? Mi amor, no. Esa mujer simplemente es una amiga de tu papá. Tu papá solo está jugando. Yo pensé que mi papá no me quería. No, mi amor, tu papito te ama y te ama muchísimo, ¿sí? Mira, tú mejor sigues jugando, ¿sí? Mientras yo sigo trabajando. Bueno. Ven. Mira, Isamar, la última vez que le digo, no se meta en mi vida, no se meta en mi relación. Pues sí me meto porque usted es mi marido y es el papá de mi hija. Mira, yo no soy el papá de esa niña porque yo simplemente estoy con usted porque necesito dinero, porque necesito que me mantenga para mantener este cuerpo, para mantener esta vida. Agradezca que me acuesto con usted. Papita, ¿tú por qué le hablas así a mi mamá? Mire, niña, a mí no me vuelva a decir que soy su papá o si no sé qué pasa. Cuidado con la niña. ¿Qué le pasa? No le hablo así a la niña. Me haga el favor. Mire, yo le hablo como me da la gana y esa niña no es mi hija, así que no me vuelva a decir eso. ¿O yo? ¡Ay, por favor, y respeto! ¡Ayuda! Suélteme y respeta a mi hija. No le hablo así. Más bien es que tiene que estar molesta, aquí soy yo. A ver, ¿dónde está el dinero? ¡Deja que el dinero sea el dinero para la comida de mi hija! ¡No! ¡No! Mire, gracias. Ya sabe, usted no es mi hija, usted no es nadie. Agradezca que de vez en cuando me acuesto con usted. ¡Bravo! Bonitas horas de llegar y borracho. Deme el dinero. Yo no le voy a dar nada. Deme el dinero, le estoy diciendo. Que no le pienso dar nada. No le voy a dar dinero para que se lo gaste con sus mujercitas. No, señor. Si no quiere que le dé la paliza con la... ...la gana de la... ¡Maldita! Que no le dije ya. No le voy a dar nada. Ok. Largo ya, esta casa. Está mugre de gente. Mami, ¿por qué a mi papá se habrá ocurrido? No, mi amor. Seguro que tu papito pasó un mal día. Todo está bien. Ven, vamos para adelante. Vamos. ¡Me voy! Usted definitivamente que no tiene corazón. Me largo de esta casa. De darme a usted una hija que ni siquiera quería dañarme en mi vida. ¡Me largo! O sea que tú no vas a venir a mi cumpleaños. ¿Cumpleaños? ¿Cumpleaños? Lo único que me interesa es el... ¡Mío! Así que me largo. No las quiero volver a ver en mi vida. Voy para donde esa mamá que está acá. Esa sí. Esa sí, vale, ¿no? Mi amor. ¿Cómo estás? ¿Tú qué haces acá, mi amor? Mi amor, vine. Mira. ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Y la maleta! ¡Ay, vamos a ir de viaje! ¡Ay, qué emoción! Pero entonces, espera un momentico. Yo voy, organizo las cosas. No, 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 no. ¡Ay, ya sé! Me vas a dar una sorpresa. ¡Qué maravilla! Me encanta la idea. Pero la sorpresa de irnos de viaje, ¿cierto? ¿Para dónde nos vamos a ir, mi amor? No, no nos vamos a ir de viaje. Es que tengo una sorpresa. La mejor sorpresa de tu vida. Es mejor que tú. ¿Qué sorpresa? Eh, es que decidí dejar ya la vida con mis compadres. Pensé que pronto podíamos vivir aquí en mi casa, ya que tú vives sola, aquí todo el tiempo, punto. No, 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 mi amor, esa no me parece una buena idea. Definitivamente no, mi amor. No, 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 claro que sí, además, mira, yo ya estoy, ¿sabes por qué estoy celebrando? ¿Por qué? Porque ya me asedieron, voy a ganar mucho dinero y vamos a poder estar disfrutando todo el tiempo. Bueno, mi amor, siendo así, pues sí, porque es que la verdad me había escogido por sorpresa, pero sí vas a ganar mejor y vamos a estar mejor, sí. Ajá. Sí, mi amor, sí, 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 pero bueno, sí. Vamos a aprender entonces una musiquita aquí y nos ponemos acá y se sigue disfrutando. Sanción, qué hambre. En esta casa que no hay nada, la mujer no cocina, no hace nada. No, yo sé pasar bien domicilios, no tengo ya, además, no tengo dinero. ¿Qué dice una papi? Acá no hay nada. ¿Qué hace usted? ¿No está ahora despierto y así vestido? Sí, porque es lo único que tengo para dormir, acabé de llegar de trabajar, estoy demasiado cansada. ¿Y entonces? No, entonces usted, ¿dónde estaba ahí? ¿Por qué no hay nada de comer? Estaba allá. Estaba en una fiesta con unos amigos. ¿Los amigos? Y no lo llamé, porque se me olvidó el celular y no tenía como una familia. Bueno, ¿y qué? ¿No hay nada de comer? Tengo mucha hambre, no hay nada de hecho. Ay, no, sí, no hay nada de hecho, esos problemas huyos. Yo no voy a cocinar porque, vea, me daño mis hermosas manos y mis puñadas. De ver a cómo se prepara algo de comer, a mí no me importa, la verdad. Ay, no, ¿sabe qué? Yo me voy a dejar a dormir. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Camila tan asquerosa. Y frío. Y lo único que hay para comer. Caliente con cualquier cosa. Yo después pago el gas, pero... ¡Gas! Arrugada, yo teniendo que ir a trabajar, no me plancha camisa ni nada. Amor. Aleja. Déjame. Ay, ¿qué quiere? Déjame, mira, si no me planchaste la camisa y yo tengo que ir a trabajar, plánchamela, por favor. Ay, es que acá no crees que yo soy tu sirvienta. Pues vaya, plánchesele a usted y déjeme dormir. Mi amor, te quedó muy bien planchada la camisa. Eres muy guapo. Eres muy guapo, muchas gracias, yo sé. Tiene tanta cursilería, nosotros ya tenemos que estar grandes. ¿Cuántos años tiene, pues? Bueno. Bueno, tengo que ir, gracias. Y espere, y mi beso es despedida. ¿Qué beso? No, 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 no. Eso, ya, ya, ya pasó esa etapa, ya ahorita tenemos que ser maduros, ¿sí? Hola, mi amorcita hermosa, ¿cómo estás? Mi amor, te quería pedir una disculpa. Yo sé que fui muy grosera ahorita por la mañana, pero es que tenía mucho sueño y tú me despertaste. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Sí, mi amor, adivina qué, mírame. Mira. Me vestí así para que vayamos a comer a un restaurante súper fino de los que me gustan a mí. ¿Qué te parece? Es que me... es que me echó un tramo. Eh... Sebastián, ya, déjalo. Me echaron del tramo, me echaron del tramo. ¿Qué? Sí, me echaron del tramo y... ¿Cómo es eso posible? Sí, es que... Me echaron, tú sabes que... que me cogió el día de hoy y ya había tenido como algunos problemas allá con el gerente. No, 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 ya no hables más. Sebastián, yo no sé cómo vas a hacer, pero consigues trabajo, consigues como mantener la casa, porque es que yo no voy a mantener a nadie. ¿Me escuchaste? Sí, 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 no. ¿Me escuchaste? Sí, sí, yo estoy escuchando. ¿Y entonces? Me voy a poner a trabajar, pero mientras tanto, no, 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 no. Hagamos eso mejor, cocinamos con algo que hayan pagado. Eso es un chiste, ¿cierto? Yo no voy a cocinar ni para ti, ni para mí. O sea, ¿qué te pasa? Por Dios, no, 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 no. Yo estaba muy bien hasta que tú llegaste. Para que vengas a decirme ahora que cocine. Ay, por Dios, estás loco y estás mal de la cabeza. Mira, si tú no haces algo, yo me voy a ir. Pero no en la casa, el que te haces ahí eres tú. Me voy a ir con mis amigos. Voy a ver quién me invita a salir a comer algo, ya que tengo un novio que no sirve para nada. ¿Me escuchaste? Sí, sí, yo te escuché, pero yo voy a conseguir trabajo. No te preocupes, no te preocupes, no te vayas. Ya, 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 me voy a ir. Así que busca qué hacer, prepárate algo de comer o no sé, pero adiós. Chao, bebé. Pero bebé, no te vayas. De nada, ya me fui, adiós. No he podido conseguir trabajo. Yo, todos estos días buscando mil en mil hojas de vida demandado y de ninguna parte me llaman. Bueno, al menos le traje estos ramos, este ramo de flores bien bonito para mi... para mi novia, a ver si de pronto, no sé, se contenta conmigo, volvemos a hacer el amor. Hace rato ni me toca, ni nada. A ver, ¿qué hago? Vamos a trabajar. Alejandra, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es esta mujer? Ay, Sebastián, ya, deja al tanto el show. Más bien, más bien vete y déjanos a nosotros acá tranquilas. No, no, no. Ella está en mi casa. Que se largue de aquí. ¿Tu casa? Ay, queridito, te recuerdo que tú estás aquí de arrimado. Estás en mi casa. Más bien, lárgate. No, no, no. Tú me amas. Yo soy el amor de tu vida. Por favor, dile a esta mujer que te esté dejando dar besos y que se vaya de aquí. Ay, qué pecaíris, que lo amo. Mira, encontré a alguien que sí puede darme todo lo que yo me merezco. Ella, mientras que tú... Ay, no, lo que me haces pesar. Más bien, lárgate de acá. O más bien... Ay, no, es que ni para eso sirve. Lárgate mejor y nos dejas a nosotras acá tranquilas. ¿Y qué estábamos? No. Exacto. Isamar. Voy a hablar contigo un momento. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso veo. Te ves... Te ves muy linda. Gracias. Isamar, mira, yo vine porque quiero... Quiero pedirte perdón. Yo siento que obviamente te descuide mucho a ti y a nuestra hija y... Y vengo para que me perdones. Tranquilo, Sebas, yo no tengo nada que perdonar. Yo no te guardo rencor. ¿Y qué? ¿Cómo vas con tu novio? No, la verdad, eso... Eso no funcionó. Tú sabes que eso no iba a funcionar. A mí... Estaba ciego. Estaba totalmente... Totalmente... En otro tipo de... De momento y... Y hasta ya dejé de tomar. Ahora... Vengo por ti... Y por... Por nuestra hija. Lo siento mucho, Sebas. Ya yo estoy saliendo con alguien. Y él sí me valora, me quiere. Me da el lugar que tú nunca me diste. Yisa, no digas eso. Hazlo por nuestra hija. Yo... Yo necesito estar cerca de Cate, por favor. No. Solo mira a Cate lo feliz que está. Él sí es un buen padre. Y... No le niega el amor como tú sí se lo negaste. Yisa, por favor, no. No, Sebastián. Ya lo de nosotros ya terminó. Ya no va para más. Cate está muy feliz y contenta. Además... Tú nunca creíste en mí. Y él sí me está apoyando en todo. Ya montamos un negocio. Ya este fin de semana montamos el segundo. Y pues... Voy a salir adelante con él. Ya déjalo tú y lo andas todo. No, Sebastián. Me siento mucho. Nos quiero. Nos quiero. Muy bien. Hola, hola. Todos somos actores y actrices profesionales. Nadie sufrieron ni años ni físicos ni psicológicos. Espero que les guste nuestro contenido ¡Chao!